La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Juli, Diego, Sofie, ¿qué pasa? ¿Te querés? ¿Te querés casar conmigo? ¿Y? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a observar un día de... ...es que nos vamos a observar un día de... ...es que nos vamos a observar un día de...